Buenas tardes gente del campo, que tal andamos, yo bien con mucho frío porque está la sierra ya nevada, ayer les hice un sol de eso, para que veáis como estaba nevando, y nada, hoy os voy a enseñar para aquí, un molino antiguo y un arroyillo muy bonito, que hay aquí, unos chacos muy bonitos para bañarse así que, veniros detrás mío, y espero que disfrutéis Veniros para acá, tenéis que tener cuidado, a ver dónde vais a pisar, porque para aquí puede ser terribar las piedras, ahora hay agua por todos los sitios este buraco bien bonito, eso de la pared, eso es la pared, una reguera, una reguera subterránea la reguera, venga perro mirad que cocina más chula he tenido ahí, con plástico se va a poder llegar algo, para aquí vamos a ver como ha limpiado esto eh que por fin se ha nevado la sierra de gredo, ahora ya si hace frío de verdad mirad la reguera chumbas que hay que que tenéis aquí estamos en una tierra que se cultiva prácticamente de todo, se da todo bien hay gente que tiene esta plata, hay una fuerza para aquí cuando pones un narajo, y se cría el narajo, pones un castaño, se cría el castaño pones pimiento, y pongas lo que pongas, esto se cría que chula la pinchina esta eh la pinchina no es chula que chula la pinchina no es chula estas son las puertas típicas, que se suelen poner por aquí cuando las hay de hierro, las hay de madera mirad, más y llenas chumbas, pero esas están derrotaditas esas están ahí, hasta cachajitos que están bueno, pues ahora mismo hemos llegado ya aquí a la ruina esta que hay aquí, un molino no sé si sería de para el trigo o para sería para hacer aceite claro, para hacer aceite mirad aquí que pena que que esto se quede todo abandonado y todo aquí abandonadito y todo arruinado eh vaya pena eh se hicieron buenas piedras pero están todas iguales y ahora que duras son las hiedras como trepan por todos lados eh por la pared para arriba esta mañana me he fijado yo en una hiedra ayer y es que me he dado cuenta que echan como como unas patinas eee y echan un bicho así como más redondino como una ventosa y se quedan agarras que no vean va a pasar que aquí no se aprecia bien porque estamos algo oscuros de la sombra y vayan haciendo algo tarde que pena los edificios todos abandonados eh y todos caídos eh pues estáis la garganta ¿no? verás que charquito más chulo os enseño por donde se va por aquí por ahí se va a ver molino vamos a verlo por aquí abajo de ahí vamos a verlo por aquí abajo de ahí hoy había que abrigarse porque hace muchísimo frío y 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 nos iremos para casa quizás a lo mejor que parece que no pero hay buena cuesta y el aparato también pesa bastante Tenemos que cuidar el planeta eso de contaminar y eso no es bueno ni para nosotros ni para nuestros hijos o nietos o lo que tengamos hay que cuidar la naturaleza porque si no vamos mal lo tenemos todo contaminado todo contaminado así que hay que respetar el medio ambiente y 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 pues ya con esto me despido que seáis muy felices que descanséis muy bien esta noche y hasta mañana adiós adiós